que dice está grabando y me confirman si ya la ven. Si alguien la ven, por favor, me dice que ya la está viendo, dice está grabando. Ya, ya le salió. Se ve que se demora un poquito. Yo hace rato puse a grabar y hasta ahora me están diciendo ustedes que sí, que ya. Pero bueno, vamos 20 estudiantes. Entonces, bienvenidos. Welcome to our English class. We have, we are two teachers here. Gloria Estela Garzón. And Claudia Liliana González. And we are going to explain something about the guide number three to your second period. To your second period. Entonces, aquí ya estoy grabando. Comparte, por favor, entonces lo del decálogo, lo del. Sí. Buenas tardes, niños. Bienvenidos a la reunión. Esta es la primera reunión de inglés del segundo periodo. Entonces, antes de compartirles el horario y el decálogo, les voy a leer la agenda del día. Entonces, tenemos siete puntos para hoy. El primer punto es saludo de las profesoras, que ya lo realizamos. Segundo punto, horario y decálogo de las reuniones. ¿Puedes abrir tu cámara, perdón, Florita, para que te veamos? Espérate a ver. Saludos, te conocen, te recuerdan, porque es que ya llevamos dos años sin vernos con los niños. Y ellos estaban en sextí, que eran los más chiriquitines, ya deben haber crecido hartísimo. Nos perdimos la primera etapa de los niños. Listo, ¿ya me veo? No, todavía. Ah, ya hay niños que te vienen. Listo, niños. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Gloria Estela Garzón Herrera. Soy la profesora de inglés de 7.3. Bienvenidos a esta reunión. Como les comentaba, les voy a leer la agenda del día. Y después Claudia va a abrir cámara, porque ya se presentó antes de empezar la grabación. Entonces, el primer punto es el saludo de las profesoras. Segundo, horario y decálogo de las reuniones. Tercero, vamos a presentarles el canal de YouTube de inglés, para que se suscriban y lo conozcan. Cuarto, vamos a hablar de... Bueno, les vamos a presentar el video explicativo de la guía 3, que se realizó, para que ustedes, pues, comprendan mucho mejor el trabajo. Quinto, vamos a explicar la organización de la guía, y les vamos a explicar las actividades de la semana 1. Y luego vamos a hacer al final dudas y cierro. Entonces, en este momento cierro mi cámara. Entonces, Claudia, para que salgas otra vez. Yo creo que ya me escucharon y ya me vieron y ya grabé. Pero bueno. Good afternoon, students. My name is Claudia Liliana González. I am English teacher in the courses 701, 702. And welcome to our English class. Ya, ¿sigues tú? Listo, entonces voy... Pero no te viste en cámara. Entonces, te voy a... Voy a compartir el horario y el decálogo. Veo a la J de Julián. No sé por qué todo el tiempo he visto la J de Julián. Y no he visto tú... Ah, ya. Gloria Garzón, ya lo vi. Ahora sí salió. Ya veo horario virtual inglés séptimo. Listo, niños. Entonces, seguimos con el punto número dos de la agenda, que es horario y decálogo de las reuniones, que lo va a explicar la profe Clau. Bueno, chicos, miren que en pantalla se puede ver horario virtual séptimo, que está en rojito, en español. En azulito está inglés, que es nuestra clase, del 24 de mayo al 11 de junio. Entonces, nos vamos a ver solamente tres veces este periodo, los días miércoles. De 3.30 a 5.30, dos horitas que se hacen casi una hora y media, porque mientras ingresan y todo esto. Materia inglés, docente Claudia González y docente Gloria Garzón. En la aplicación Teams, todas las veces nos vamos a ver en Teams. Entonces, solamente tenemos tres semanitas, recuerden, para explicar las tres partes de la guía. Pueden ir realizándola y entregándola a cada parte, o si quieren y prefieren, la pueden realizar todo el tiempo y la pueden entregar de una vez y salen de eso de una vez. Pero si no, con mucho gusto les vamos recibiendo de cada parte, es la semana que corresponde, que son solamente en total 12 puntos de la guía. Está muy sencilla, la vamos a explicar muy bien y pueden volver varias veces al video explicativo y a las clases. Si esta clase va a quedar grabada y se va a subir en el canal de YouTube, también la pueden volver a ver. Si sus compañeritos que no ingresaron a la clase quieren ver la reunión, también la pueden ver. Ustedes pueden decirle a sus compañeritos con los que tienen comunicación por alguna red social como WhatsApp, Facebook y les dicen, les avisan por teléfono. Mire que hay un canal de YouTube, en la página está. Ustedes pueden ingresar, ustedes pueden observar y mirar. Más abajito, Gloria, que está, creo que el horario virtual tuyo también está. Ah, bueno, entonces, el de padres de familia, ¿puedes agrandar eso, por favor? La alegría de leer número 26 de mayo 21 de 2021 está lo que se le habla a los padres de familia para que todos estén enterados. Los horarios de encuentros virtuales con los estudiantes. El segundo trimestre, porque recuerden que este año está dividido en tres partes. Y estamos ya iniciando el segundo trimestre. Quien haya perdido el semestre anterior puede estar ya entregando las nivelaciones que se da hasta esta semana para que las entreguen. Las áreas que iniciaron a trabajar en clase virtual son sociales, ética, ciencias políticas y económicas y humanidades. Entonces, español e inglés estamos aquí también haciendo presencia. Y ustedes deben tener clase de ética porque no creo que tengan ciencias políticas. Eso es de décimo y once. Se informan que las guías número 3 de las áreas se encuentran en la página web. Mire que todas las, todo el año hemos dicho, todo está en la página HTTP dos puntos slash slash www.pointredacadémica.edu.com slash catálogo slash sede jornada tarde. Entonces, ahí están todas las guías. Ya está hace dos semanas, perdón, hace una semana y media. Está colgada la guía número 3. Allá las pueden encontrar. En las siguientes fechas se llevarán a cabo los encuentros. En mayo, el día 24, 25, 26, 27, 28 y 31. El día junio del primero al once. Pero nosotros no nos vamos a ver todas esas fechas. ¿Qué día les dije que nos íbamos a ver nosotros? ¿Los de grado séptimo en inglés? Solo los miércoles, solo el miércoles. Y ya empezamos a las tres y media y ya son las cuatro. Entonces, ya llevamos media horita. Eso quiere decir que nos vamos a ver solo el miércoles. Y como son tres semanas, ¿cuántas veces nos vemos? Tres, profe, tres. Tres vecescitas nos vamos a ver nomás. Entonces, aquí un decálogo. Recuerden que decálogo quiere decir un tratado de diez cositas. Diez. Deca quiere decir diez. Decálogo de encuentros virtuales. El primero es la información de los encuentros virtuales. Está en la página web institucional, que ya dijimos cuál es, pero aquí está resaltada en amarillo. Si ustedes van y miran que los directores de grupo a los tres cursos les enviaron este alegría de leer, este informativo. Todos tienen esto en amarillo. Y ahí pueden darle clic y ahí mismo los lleva a la página. Entonces, no hay pierde. Dicen, profe, ¿pero dónde está? Ustedes abren la alegría de leer. Le dan clic a esa línea, a ese enlace amarillo y llegan a la página. Y allá buscan inglés o el área que necesiten y sacan y bajan la guía. Los encuentros virtuales se llevarán a cabo por grupos de áreas. O sea que por eso están tres cursos hoy, porque estamos las dos profesoras que dictamos en séptimo el área de inglés. De humanidades también, pero en este momento está la profesora en nuestra reunión. Se da inicio al área de sociales, políticas, ética, lenguaje e inglés, que ya lo dije. Dos, el horario es el mismo para las tres semanas. No vamos a cambiar. Si ya dije que miércoles hasta ahora, pues los miércoles hasta ahora nos vamos a ver tres veces. Se usará la plataforma Teams, que es donde estamos. El enlace cambia diariamente, no es el mismo siempre. Entonces, los miércoles deben estar atentos en su correo institucional, que fue el que crearon para los encuentros virtuales de Gmail. Ahí va a estar a más o menos a las 10 de la mañana. Ya está el correo. El miércoles a las 10 de la mañana está el correo, el enlace, dentro de la página para que ustedes ingresen a la hora indicada, que es a las 3 de la tarde, perdón, 3 y media. Cuatro, se permitirá el ingreso hasta los primeros 20 minutos, pero mire que hoy nos pasó algo distinto. La profesora casi no puede entrar, hay niños que también se les dificulta, se demoran un poquito. Si nos pasa a las profesoras, también les pasa a los niños. Entonces, les vamos a dar un tiempito más. No importa, se pueden salir tres veces y nosotros los admitimos todas las veces. Bueno, pero no es que se vayan porque sí, sino porque de verdad se les cae el internet. Bueno, los primeros día miércoles para los encuentros de una hora, pero no vamos a tener una sola hora. Vamos a tener las tres miércoles de dos horitas. Quinto, durante el tiempo del encuentro virtual y docente, no atenderá a otros medios de comunicación, ya sea telefónico, WhatsApp o correo electrónico. ¿Por qué? Porque estamos pendientes aquí, si ya tenemos varias páginas abiertas, porque vamos a mostrarles a ustedes la página de YouTube, los videos, la página institucional, todo eso lo vamos a mostrar, pues no alcanzamos a mirar más cosas. Entonces, no podemos ver más informativos. ¿Qué profe que no puede? Ya le piden a los compañeritos, ustedes están más libres, si les tiene WhatsApp y que ellos, ustedes les pueden darle la guía, dicen o nos dicen a nosotras, profe, hay un niño que quiere entrar y no ha podido, etcétera, nos avisan. Bien, número cinco, no, mentira, seis y no veo, por favor, lo subes. Gloria, subes en la pantalla. Por favor y gracias. Los padres deben generar otro espacio para hablar con los docentes diferentes a los encuentros sincrónicos. Si un papito quiere hablar con nosotros, nos llama, pero no a la hora de la clase. Nos puede escribir por WhatsApp, pero lo atendemos después de la clase. Y se recomienda a los estudiantes de que no pueden participar de forma activa dentro de las clases sin el consentimiento del docente. O sea, si yo digo, niños, levanten la mano para hablar sobre tal cosa, entonces levantan la mano para darle un turno, para escucharnos todos, porque todos no podemos abrir el micrófono y no nos escuchamos bien, porque además nos van a escuchar entrecortados. Número siete, el estudiante debe presentarse en uniforme, pero yo sé que ya les queda chiquitín. Yo sé que no los vamos a obligar a tener el uniforme, pero son bien presentaditos. Si decimos abran cámaras o algo, que estén peinaditos, no estén en pijama, que están ya en las horas de estar en pijama. Ocho, el estudiante que no pueda conectarse a los encuentros virtuales programados debe cumplir con las actividades de las guías y comunicarse con los docentes respectivos. Yo sé que hay niños que no han tenido para comprar datos o no tienen Wi-Fi o no les entró fácil en la plataforma, no entraron fácil a la plataforma, no lo pudieron descargarse, les dificultó ese día para ingresar. No importa, no hay problema, les damos punticos a los que asistan normalmente, eso les sube la nota. Pero a los que no pueden, tampoco les podemos hacer perder, porque son cosas que se salen de nuestras manos y también del presupuesto de las familias, porque estamos en momentos de pandemia y dificultades económicas por tanto desempleo que se ha dado. Entonces no hay problema. Lo importante es que bajen su guía, vean el canal virtual de YouTube y donde están todas las guías que es Red P. Ahí pueden ver todo, las bajan, hacen sus trabajos, toman fotos y envían. Desde que envíen las guías a tiempo, no hay ningún problema. Y ojalá a tiempo quiere decir que no sea el último día, porque hay niños que trabajan muy lindo, hermoso, precioso, pero lo mandan al último minuto y ya uno les baja, es por eso. Entregan a última hora todo. Entonces, niños, entregar en la semana que corresponde. Si la primera semana es esta, hasta el domingo estamos recibiendo y tienen sus puntos y sus guías. Entonces dicen, profe, pero si yo le entregué todo, ¿por qué no tengo la misma nota que mis compañeros? Pues, ¿por qué no ve que no ha hecho las cosas a tiempo? Entrega todo a última hora. Entonces, por favor, le dicen y les avisan a sus compañeritos, a sus amigos, a los conocidos de grado séptimo. Nueve, los estudiantes y padres de familia que tengan inquietudes de alguna asignatura deben comunicarse con el docente respectivo, ya sea por correo WhatsApp o llamada y esperar la respuesta ya, porque a veces no será inmediata. Obviamente, si estamos en clase, ¿cómo vamos a hacer? Ya dijimos que no podemos. Número diez, cualquier inquietud debe realizarse de manera respetuosa usando los canales de comunicación que se han generado para tal fin. Nosotros siempre estamos dispuestas a escucharlos, a que si tienen alguna inconformidad, que no entendieron algo, preguntan. A veces estamos ocupaditas y les contestamos después si nos dejan el WhatsApp, pero siempre contestamos. Entonces, por favor, estar pendiente de esa comunicación, que sea respetuosa, con saludo. Estamos aquí para ayudarnos y para trabajar, para aprender. Entonces, agradezco muchísimo a la profe Glorita que compartió el calendario y el decálogo y el horario también. Y continuamos con el siguiente punto que es... ¿Seguimos con el canal de YouTube? El canal de YouTube. Yo lo comparto y su merced lo explica. Entonces, ya estoy compartiendo. Me permiten un segundo que se demora un poquito y cogerla el canal. Me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Ya estoy diciendo compartir y estoy en el canal. ¿Ven el canal? ¿Ya están viendo, Glorita? Sí, señora. Perfecto. Ya lo están viendo. Entonces, Glorita, inicias, por favor. Bueno, niños. Entonces, en el tercer punto, pues vamos a explicarles sobre el canal de YouTube del área de inglés específicamente. Entonces, este año se creó este canal. Tenemos acá en la parte de arriba Play, Learn and Grow Together, que es el lema de la asignatura que significa jugar, aprender y crecer juntos. Este lema ustedes lo van a ver en las guías de inglés, acá en el canal de YouTube. Lo van a ver también en los videos explicativos. Bueno, después aparece el nombre del canal que dice English Teacher C&H. Entonces, me gustaría que alguno de los niños alzara la manito y me dijera qué quiere decir ese nombre en español. Tienen que levantar la manita y la profe mira quién levantó la mano porque yo aquí estoy compartiendo el video en el canal y entonces no puedo ver quién levanta la mano. Sí, entonces algunos, si saben qué significa en español, hacen la manito para que me digan. ¿Qué significa English Teachers C&H? Ahí se ve en pantalla. ¿Qué será eso? English Teachers. ¿Niños? No veo manitas levantadas. Entonces, tocó decir así, tal persona, abra su micrófono y cuéntenos qué cree que es. Por ejemplo, Karen Sierra, ¿qué crees que significa ese nombre en español? Creo que es profesora de inglés. Perfecto, sí señorita, muy bien, ¿sí que saben? Están estímidos para concursar y participar. ¿Saben? Yo creo que es que no saben el levantar la manita. Nena, ¿y sabes qué significan las tres letras? La C, la N y la H. Yo, profe, yo. Colegio Nuevo Horizonte. Ah, muy bien, muy bien, sí señoras, sí señores, porque escuché un bozarrón por ahí. Sí caballero. Entonces, significa profesoras de inglés del Colegio Nuevo Horizonte. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos 192 suscriptores, pero somos 500 en la jornada, entonces todavía nos faltan muchos niños por suscribirse. Entonces, la idea es que ustedes entren al enlace, ese enlace ustedes lo encuentran en la página de RedP del Colegio y también las profesoras se los estamos enviando a los correos y al WhatsApp y también en la guía de inglés está el enlace en el primer punto. Entonces, simplemente ustedes le dan clic a ese enlace en la guía y pueden entrar ahí. Lo que tienen que hacer luego es darle clic al botón de suscribirse y para hacer esa suscripción tienen que, bueno, estar en su celular o en su computador desde el correo de Gmail para que los deje suscribirse. Luego, después encontramos varias secciones en este canal. Entonces, ustedes van a encontrar primero la página principal. En la página principal hay algunos videos, ahí no aparecen todos, sino algunos, nada más de los que se han subido. Luego aparece otra sección de videos, ahí aparecen todos los videos, pero pues, digamos que no están clasificados por temas. Y en la tercera pestaña aparece una opción que dice listas de reproducción, entonces ahí vamos a entrar y ustedes van a encontrar la información más organizada, ¿sí? Les va a quedar muchísimo más fácil ver los videos por temas. Entonces, van a encontrar varias carpetitas. Entonces, en la primera carpeta se llama Teachers y en esa carpeta vamos a encontrar los videos de presentación de las tres profes de inglés de la jornada, que es la profe Claudia, la profe Ángela y yo, que soy la profe Gloria Garzón. Ahí están esos tres videos y hay un video de bienvenida al canal que se lo vamos a ver la otra semana. Luego aparece una segunda carpeta que se llama Material de Apoyo, ahí están los enlaces de los videos de las guías. Entonces, que por ejemplo en el punto dos dice, mira este video, ahí van a aparecer esos videos, ¿sí? Del periodo pasado y de este periodo vamos a subir los videos. Luego aparece una tercera carpeta que se llama Horarios Encuentros Virtuales 2021, ahí están los horarios del primer periodo de las reuniones que tuvimos en los meses pasados, en marzo y aparece un nuevo video que se publicó esta semana que son los horarios de este segundo periodo que corresponde a mayo y unos días de junio. Luego aparece una cuarta carpeta que se llama Grado 11 Encuentros Virtuales, ahí están las clases grabadas del primer periodo, aparece décimo, noveno, octavo, séptimo y sexto. Entonces, yo les recomiendo a los niños que no pudieron entrar a nuestras reuniones virtuales del primer periodo o que son nuevos y pues tampoco estuvieron, que entren a la carpeta de su curso y observen las clases grabadas. En el periodo pasado hicimos tres clases, entonces ustedes entran y miran las clases y ahí está explicado los temas y las guías. Y luego, ah, bueno, también para comentarles que en esas carpeticas vamos a ir subiendo en estas tres semanas los videos de las clases. Entonces, por ejemplo, la clase de hoy la estamos grabando, nosotros en estas tres semanas vamos a subir esos videos, entonces si, por ejemplo, algún niño de los que están en la reunión tiene problemas de internet o escucha entrecortado o, bueno, por algún problema se salió, ustedes después pueden mirar la grabación de la clase o si algo no les quedó claro y quieren repetir la explicación, pues ahí los pueden mirar. Y luego aparecen dos últimas carpetas, una carpeta que se llama videos explicativos guías 2021, ahí están las guías uno, dos y tres que hemos hecho hasta el momento, ahí está la explicación, entonces es muy importante que si ustedes no entienden a algo o quieren recordar qué fue lo que se hizo en el primer periodo, entonces entren ahí y miren los videos explicativos, los videos explicativos son corticos, no pasan de once minutos, entonces es importante mirarlos. Y la última carpeta se llama 2020 o 2020, en esa carpeta está lo que se hizo el año pasado del Día del Inglés, entonces es importante también que ustedes entren a mirar eso. Entonces les recomendamos muy especialmente que entren a mirar el canal, consulten las carpetas y se suscriban. ¿Listo niños? Entonces, bueno, continuamos con el punto número cuatro de la agenda que es el video explicativo de la guía tres. La profe Claudia lo va a compartir y nos vamos a dar cuenta que el video está dentro del mismo canal de YouTube. Aquí sí, está video explicativo guía 2021, ahí están los tres. Sí. Espérate, espérate, miro acá, no, está el de octavo, noveno. Ay. Y acá está el de sexto, séptimo. Listo. Ahí debajo. Listo. Entonces vamos a iniciar para que escuchen. me permiten un segundo mientras pongo el audio. ¿Ya están viendo YouTube? Sí, gracias a muchos por tocar que era grande la pantalla. Voy a volver a colocarlo, tranquilos. Me estoy aumentando. Listo. ¿Ahora sí escucharon? Sí, profe. Listo. Good afternoon, VR students. I am going to give you the directions to solve the English guide number three. In the first part, you're going to find the names of the English teachers for each group. Ángela Bejarano, 601 and 602. Gloria Estela Garzón, 603, 703. Claudia Liliana González, 701, 702. Y al frente de cada uno de ellos aparece el WhatsApp y el correo por los cuales te puedes comunicar con cada una de las docentes. The achievements, los logros for this guide are Primero, lee y comprende textos narrativos. Read and understand narrative text. Segundo, practica vocabulario en inglés acerca del agua limpia y saneamiento. Two, practica vocabulario en inglés sobre clean water and sanitation. Tres, escucha y practica textos orales, canción. Three, listen and practice oral text, songs. Cuatro, elabora un rompecabezas con una imagen sobre el cuidado del agua. Four, makes a puzzle with a picture of one of the ways of sharing of water. Como en la guía número dos, la guía tres también está dividida en tres semanas. Week number one, it goes from May 24 to May 30. Comenzando la guía número uno, vas a darte cuenta que aparecen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esta vez los colocamos en inglés para que los practiques, por favor, los traduces todos para que los tengas en cuenta. First, go to the following English channel and subscribe. Then, look for the video of guide number three, six and seven grades and watch the explanation. Entra al siguiente canal de inglés y suscríbete. Luego, busca el video de la guía tres de sexto y séptimo y observa la explicación. Second, go to the following link so you can expand your knowledge about clean water and sanitation. After you watch the video, draw a picture and write a sentence in English about what worries you the most about water on our planet or country. Ingresa al siguiente link para que amplíes sus conocimientos sobre agua limpia y saneamiento. Después de ver el video, haz un dibujo y escribe una frase en inglés acerca de lo que más te preocupa sobre el agua en nuestro planeta o país. Three, read the following text about the importance of clean water and sanitation. O.T. Six. Lee el siguiente texto acerca de la importancia del agua limpia y el saneamiento. Objetivo de desarrollo sostenible número seis. Four, go to the next link and download this application in your cell phone. You can use it without internet. Practice at least five minutes every day. Ingresa al siguiente enlace y descarga esta aplicación en tu celular. Puedes utilizarla sin internet. Practica al menos cinco minutos cada día. Fifth, look at the pictures and identify the sources of fresh water that are on our planet. Write their names under each picture in English. Translate the words into Spanish and study the vocabulary. Veamos alguna fuente de agua dulce que hay en nuestro planeta. Escribe el nombre que corresponde debajo de cada dibujo en inglés. Traduce las palabras a español y estudia six. Read the introduction and the legends in the treasure of Kilcasset. You will see that each legend mentions rivers, patterns. Draw the map of the El Departamento del Cauca and locate its main rivers. Don't forget to write the names. Lee la introducción y las leyendas en el tesoro de Kilcasset. Verás que mencionan ríos, charcos, dibuja el mapa del Departamento del Cauca y ubica sus principales ríos. No olvides escribir los nombres. Week number two. It goes from May 31st to June 6th. Seven. Watch the following video El Son of Michael Jackson. Listen and try to sing it. Practice and repeat several times. Record an audio with the first ten lines of the song. It's not necessary you sing. Mira el siguiente video, Canción de la Tierra de Michael Jackson. Escúchala e intenta cantarla. Practica y repite varias veces. Graba un audio con las diez primeras líneas de la canción. No es necesario cantarlas. Eight. Go to the following link and watch the video of how to take care of water. Ingresa al siguiente enlace y observa el video de cómo cuidar el agua. Nine. Write in English the following sentences. Then, choose one of them and make a poster include a picture and the sentence in English. Escribe en español las siguientes frases. Luego, escoge una de ellas y realiza una ficha. Incluye un dibujo y la frase en inglés. A. Drop by drop the water runs out. B. Water is an essential right for life. C. We have to take care of water and to protect it. 10. Match each sentence with its corresponding name in English. Study the sentences. Relaciona cada frase con su correspondiente forma en inglés. Estudia las oraciones. Week number three. It goes from June 7 to June 13. Eleven. Write the correct sentence in English under each picture. Use the information of point number 10. Escribe la oración correcta en inglés debajo de cada dibujo. Utiliza la información del numeral 10. Twelve. Vocabulary to study. Look up the meaning of the words of the list in Spanish and study them. Vocabulary para estudiar. Busca el significado de las palabras de la lista en español y estudianas. Thirteen. Final project. Proyecto final. Make a puzzle with a picture of one of the ways of caring for water and include one sentence in English. Play with your family and record a video. Be creative and the design of the puzzle. Look at some examples. Proyecto final. Elabora un rompecabezas con una imagen sobre una de las formas de cómo cuidar el agua e incluye una oración en inglés. Juega con tu familia y graba un video. Sé creativo en el diseño del rompecabezas. The word is in our hands. Seguimiento de autoevaluación de mis actividades en casa. Marca una X sobre la carita a medida que vayas realizando cada actividad y al lado escribe la nota que consideras que mereces en cada una teniendo en cuenta tu dedicación y responsabilidad. Autoevaluate de 10 a 100 puntos. La recomendación es que ustedes realicen las actividades semana por semana y las envíen en las fechas establecidas. Obviamente las pedimos nuevamente que por favor lo hagan de manera organizada que hagan completas las semanas y envíen semana por semana. Gracias. Thank you very much. Listo. ¿Vieron ya el video? Estuvieron atentos. Se preguntó que es el de 10. Iba a empezar el de 10. Bueno. Volvemos a a la grabación al perdón a la guía para explicar punto por punto para ver si tienen dudas. Ya vieron el video donde están todos los puntos de las tres semanas. Pueden ir a él cada vez que necesiten requieran la explicación pueden verlo cuantas veces quieran. Y ahorita les vamos a explicar la guía donde se encuentra punto por punto para solo explicar lo de la primera semana y después en las otras semanas explicamos los punticos de cada semana pero esta semana solamente le vamos a explicar lo de la primera semana. ¿Lorita vas a compartir la guía? Sí, ya la estoy buscando. Listo. Entonces yo dejo de compartir para que tú puedas compartir y hacemos las observaciones correspondientes a cada punto de la guía para que lo hagan más fácil, sencillo es para que vayan aprendiendo a comunicarse a aprender vocabulario en inglés. La estamos viendo ¿Lorita? Listo niños entonces seguimos con el cuarto punto de la, perdón el quinto punto de la agenda ya explicamos el video entonces voy a hablarle sobre la organización de la guía y voy a explicarle los puntos uno, dos y tres entonces bueno recordarles que en la guía que se les envió algo a WhatsApp o al correo o que ustedes también pueden descargar en la página de Red P aparece en la primera página la portada esta portada es de la cartilla Aprende en Casa entonces viene el nombre del colegio viene el ciclo que es sexto y séptimo ciclo tres aparece el eslogan del colegio el lema un horizonte una nueva esperanza de vida y luego aparecen varios circulitos con las materias del colegio y acá resaltado en amarillo está el nombre de nuestro proyecto OLE comuniquémonos con sentido y significación recordemos que OLE es oralidad lectura y escritura el sello el escudo del colegio luego en la siguiente página a ustedes se les recuerda que en esta guía esta guía es del área de humanidades que es la mamá de dos hijitos hijito uno es español hijito dos es inglés y es para sexto y séptimo entonces recordarles que aunque la guía contiene las dos materias ustedes solamente a nosotras que somos las profes de inglés nos deben enviar los puntos correspondientes a la guía de inglés de español no de español se lo envían a su profesora correspondiente luego viene el símbolo de OLE que es este miquito acá rodeado de flores naturaleza nubes este logo se escogió el año pasado en un concurso que hicimos y luego entonces si encontramos ya en la página tres la guía entonces acá en la primera parte aparece el título que es English Guide Number Three que es la guía de inglés número tres luego muy importante que ustedes lean acá este cuadro aparecen las docentes que ustedes tienen entonces deben por ejemplo mirar la profe Ángela de Jarano dicta en los cursos de 6.1 y 6.2 Gloria que soy yo dicto en 6.3 y en este caso a 7.3 que están presentes en la reunión y la profe Claudia González dicta en 7.1 y 7.2 entonces por favor leer cuál es la profesora que le corresponde a usted no enviarle el trabajo a una profe que no corresponde entonces por ejemplo si usted está en 7.1 y le envía el trabajo a la profe Ángela ella no se lo va a revisar tiene que buscar quién es la que dicta pues en este caso la profe Claudia dicta en 7.1 en 7.2 yo dicto en 7.3 también acá al frente encuentran los contactos de cada profesora encuentran el contacto de celular y el contacto de correo entonces si ustedes no saben cómo comunicarse miran acá en la guía y acá ya pueden encontrar las formas de comunicación con las profesoras luego aparecen dos recomendaciones una para los padres de familia y otra para ustedes entonces acá en la del padre de familia dice señor padre de familia agradecemos el acompañamiento a su hijo en el desarrollo de las actividades propuestas entonces pedimos el favor a los padres que estén pendientes de que ustedes si estén cumpliendo con el horario que estén asistiendo a los encuentros que estén desarrollando las guías y que envíen los trabajos a tiempo y para ustedes estudiantes es este mensaje dice querido estudiante recuerda leer con atención las instrucciones muy importante leer toda la guía no solamente irnos a la pregunta ya sino leer desde la primera página desarrollar la guía completa en el cuaderno de inglés o en hojitas pero entonces es necesario que desarrollen y envíen completo no es que si la guía tenía 10 puntos hice solo 2 debemos hacerla completa y en el envío de las evidencias no olvides indicar nombre completo curso de asignatura no es necesario imprimir la guía la guía tiene 16 páginas entonces no es necesario que usted imprima todas esas hojas simplemente le vamos a pedir que en su cuaderno de inglés sí copie la pregunta y la respuesta en este caso son 13 preguntas copian las 13 preguntas y la respuesta cada una no es necesario copiar los contactos de la profesora estas instrucciones hacer los muñequitos no solamente las preguntas y las respuestas luego aparece otra vez el el eslogan de nuestra materia el símbolo entonces play, learn and grow together y debajo están los logros entonces es muy importante que ustedes lean los logros tenemos 4 para este periodo primero lee y comprende texto narrativo segundo practica vocabulario en inglés acerca del agua y limpia y saneamiento tercero escucha y practica textos orales que es la canción que ya bien la hemos estado trabajando desde el primer periodo y el cuarto punto elabora un ropecadezas con una imagen sobre el cuidado del agua y acá al frente están en inglés para que también ustedes los vean luego aparece un saludito de las 3 profesoras acá tenemos a la profesora Ángela ella dicta en otros cursos que no están en este momento acá no dicta en séptimo estoy yo que soy la profesora Gloria y acá de últimas está la profesora Claudia entonces los saludamos y les decimos hola querido estudiante las docentes de inglés te invitamos a reflexionar sobre el cuidado del agua y saneamiento ese es el tema de este periodo y a leer con mucha atención las leyendas del tesoro de Quilcacé donde encontrarás ejemplos de las riquezas hídricas que se encuentran en el departamento del Cauca entonces para los niños de pronto nuevos estas leyendas del tesoro de Quilcacé las encuentran en la guía número 2 no está en esta guía está en la guía 2 entonces ustedes buscan ahí esas leyendas ya saben que esas las guías las encontramos en la página del colegio luego en la siguiente página aparece la semana número 1 que va del 24 de mayo al 30 es decir de lunes a domingo después aparece esta tablita con los 17 logros de desarrollo sostenible les recuerdo que este año todas las materias estamos trabajando sobre esos logros sobre esos objetivos en este caso para ciclo 3 sexto y séptimo estamos trabajando el número 6 aparece Clean Water Water and Sanitation entonces recordemos que es agua limpia y saneamiento entonces por eso está con esta flechita para que recordemos que ese es el que vamos a trabajar todo el periodo es importante que acá aparecen todos los objetivos de desarrollo sostenible en inglés que ustedes sepan la traducción en español entonces deben buscar posteriormente aparece el punto número 1 entonces en el punto número 1 ustedes deben entrar al canal de inglés y suscribirse entonces recordemos que ya en el punto 3 de la agenda de hoy se los expliqué la propia Claudia se los compartió en pantalla entonces ustedes entran acá este enlace de color azul le dan clic en su celular o en el computador y los lleva directamente al canal el canal es este que aparece acá abajito entonces ustedes deben primero que todo acá donde está la flecha de color fucsia suscribirse y luego entrar y buscar el video correspondiente a ciclo 3 que es la guía de sexto y septo entonces ustedes vuelven a mirar el video aunque ya lo compartimos hoy acá pero es importante mirarlo nuevamente pues para entender los puntos después de que hayan hecho ese primer punto de entrar al enlace y suscribirse y mirar el video explicativo vamos a hacer el segundo punto entonces el segundo punto ustedes deben ingresar a este enlace que está en color azulito es un video muy cortico sobre el agua limpia y saneamiento que es nuestro tema del periodo y después de que vean ese video van a hacer un dibujo y van a escribir una frase en inglés acerca de lo que más les preocupa sobre el agua en nuestro planeta o país entonces es muy importante ver el video completo como les dije es un video cortico dura creo que dos minutos y luego entonces primer paso ver el video segundo paso hacer un dibujo y tercer paso escribir la frase en inglés recordemos que el agua es el tema es el agua limpia y saneamiento entonces la profe claudia por favor si me compartes en pantalla el video porque pues si señora con gusto aquí ya lo tengo listo entonces deja de compartir para ya poder compartir la pantalla debemos darnos turnos entonces yo estoy ya colocando aquí en la pantalla el video me dicen si ya lo ven que están viendo ahorita en su pantalla listo perfecto entonces ya lo voy a colocar con sonido para que todos escuchen niños muy importante que que veamos el video y después vamos a hacer preguntas sobre el video entonces pongan mucha atención si quieren pueden tomar apuntes después vamos a hacerles unas preguntas sobre el video listo Agenda 2030 17 objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo ODS 6 agua limpia y saneamiento garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas el agua es un elemento indispensable para la vida sin embargo más del 40% de la población mundial padece escasez de agua y miles de millones de personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad y saneamiento la agenda 2030 quiere lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados poner fin a la defecación al aire libre mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización promover el uso eficiente y la gestión integrada de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua para lograrlo hay que prestar especial atención a las necesidades de mujeres y niñas y personas en situaciones de vulnerabilidad ampliar la cooperación internacional y fortalecer la participación de las comunidades locales en la gestión del agua cumplir con este objetivo nos ayudará a avanzar en otros hay suficiente agua dulce en este planeta para que todas las personas tengan sus necesidades cubiertas y económicamente el costo de no actuar es mucho mayor una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos es indispensable para una vida digna y para la sostenibilidad del planeta ¿nos ponemos a ello? listo maestra ya podemos observar lo que los niños van a contestar listo niños entonces bueno tengo cinco preguntitas hago la pregunta y luego alzan las manitos listo entonces la primera pregunta dice ¿hasta qué año va la agenda propuesta? Erick González luego Román luego George Emilis luego Paula ¿muchos? pues la primera pregunta es de año entonces pues toca para las otras preguntas bueno entonces ¿hasta qué año va la agenda el primer niño que nombró la profe? Erick González hasta el 2030 sí señor estaba atento muy bien segunda pregunta y sigue Román segunda pregunta ¿cuántos objetivos de desarrollo sostenible están propuestos? Román 17 perfecto están muy pilos sí listo tercera tercera pregunta ¿cuál es el porcentaje de personas en el mundo que están sin agua o que no tienen acceso al agua? George Emilis ¿recuerdas esa pregunta que la mostraron en el video? ¿cuántas personas cuántas personas es que en ese momento pasó un un señor vendiendo helados con el salón y no conocía escuchar casi le puso más cuidado al helado tenía ganas de helado no no yo estoy acá en la terraza pero el señor viene para que se le den a los helados supongo yo tiene que ponerle mucho volumen para que la gente escuche entonces en ese momento venía pasando y de verdad me escuché no es excusa pero de verdad no pude escuchar bien el porcentaje perfecta tu explicación muy bien entendido entonces le va a ayudar Valeria Sofía Pérez Rafa 17 millones de personas pero el porcentaje ahí nombraron un porcentaje y además le puso cuidado mucho a los números bueno muy bien pero recuerden que ahí nombraron un porcentaje de personas que estaban sin acceso al agua ¿alguno de los niños se acuerda el porcentaje? Erick González tiene la mano levantada más del cuarenta por ciento muy bien cuarenta por ciento de personas en el mundo imagínense en esa cantidad de personas que no tienen acceso al agua muy bien listo nuestra cuarta pregunta eso quiere decir espérate para los niños de séptimo que por cada cien personas de habitantes cada cien personas cuarenta no tienen agua solo setenta están tomando agua y el resto hay mucha dificultad bueno sigue profesora que 60 personas tienen agua y las otras cuarenta no bueno la siguiente pregunta nos nombraban en el video las personas que más sufren de escasez de agua ¿quiénes serán? ¿qué tipo de poblaciones son? levantamos la manita por favor ¿qué tipo de personas Nelson Rafael ahora el micrófono no 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 estoy preguntando el sitio sino como la población específica que sufren más de escasez de agua ahí decía en el video qué tipo de población qué clase de población escasez de agua Valeria Sofía Pérez profe en donde hay desiertos y hace mucho sol allá escasez el agua pero las personas ¿quiénes son? Román las personas con de menos recursos muy bien esa era una las personas vulnerables y me faltan dos tipos de personas Valeria Valeria Sofía Pérez tiene la manita levantada ay Valeria se salió quedamos con 17 personas ¿quién querrá contestar ¿alguno se acuerda? ¿qué clases de personas? hay vulnerabilidad porque hay gente que no tiene agua ¿quiénes? les doy una pista el primer tipo de población empieza por mu m u mu las mu ¿quiénes serán? las vacas la aplicación como que me sacó de la clase sí claro sí señora así pasa se te cae el internet inmediatamente te saca no me puedo entrar sí sí suele pasar que cuando un poquito de interrupción en en el wifi y ahí mismo lo saca pero ya estás aquí cuéntanos repito la pregunta en el video nos decían tres tipos de personas que son más o sea que sufren más de escasez de agua ya nos dijo una niña que primero las personas vulnerables y faltan dos poblaciones más por eso les digo hay una que es las mu y los ni entonces ¿quiénes serán? ¿cómo? las mujeres muy bien las mujeres y los niños eso entonces recordemos en el mundo las personas que sufren más escasez de agua o sea que no tienen agua son las mujeres de los niños y las personas vulnerables ¿sí? perfecto la quinta pregunta ¿qué pasaría si no cuidamos el agua y se acaba? Jorge Emilis Mambel abre el micrófono Jorge Emilis ¿me escuchan? sí perfecto yo creo que primero habría caos porque poquita de agua que quedara la gente empezaría a pelear después la floreza deshidratar algo así no me sé bien la palabra deshidrataría muy bien deshidrataría repítela deshidratar no me equivoco deshidrata deshidrata se deshidratan sí muy bien después algunos animales como los de los mares también se murieran por lo que viven en el mar y viven en el agua luego posiblemente las personas más chiquitas que necesitan de agua también se estarían muriendo y al final no habría la especie humana muy bien excelente porque ya dio todos los pasos y el proceso para extinguir la población y recuerden que en el video cuando lo vean varias veces y otra vez van a ver las palabras en inglés abajo lo están traduciendo al inglés también se encuentra en inglés y lo traducen al español entonces nosotros colocamos el que está en español y está abajo con la leyenda en inglés porque se trata de ir aprendiendo inglés entonces ahí van a ver diferentes posturas diferentes argumentos sobre la escasez del agua porque se está dando y porque mucha gente no tiene agua seguimos glorita la siguiente pregunta listo y la última pregunta con respecto al video bueno quiero que piensen una solución que se puede aplicar para cuidar el agua entonces pensemos soluciones que podemos aplicar para cuidar el agua y que no se nos acabe ni se nos contamine están cuatro soluciones George Emelis Valeria Román y Saray entonces en ese orden George Emelis ¿cuál solución? yo creo que primero deberíamos hacer unas carteleras y hacer campañas publicitarias para explicarle a la gente lo que está pasando con el agua y lo que podría pasar si siguen contaminando el agua muy bien muchas gracias por tu participación Valeria Sofía Pérez Sí Profe yo digo una solución al cepillarnos los dientes llevaríamos un vaso al baño para no abrir la llave incompleta porque ahí se gasta mucha agua perfecto muy bien esa razón esa reflexión y esa idea que nos estás dando continúa Román Dennis ¿qué otra solución encuentras? una idea una propuesta la solución sería tratar de reciclar y no tirar los plásticos a la calle ya que ellos paran a los mar y así se pierde el agua potable perfecto sí señorita muy cierto todo papelito que botemos a la calle cuando llueve se va por las cañerías y todas las cañerías de todas las ciudades van a dar al río y del río al mar entonces todos los animalitos que viven en las aguas se están muriendo se están ahogando están comiendo plástico porque nosotros botamos un papelito a la calle y decimos ay eso por qué eso no tiene nada que ver después viene y barre otro y mientras barren que cada vez menos se está barriendo entonces nadie tiene que venirnos a recoger nuestra basura continuamos con Saray Rodríguez pues profe yo este la solución que me dio nuestra anterior compañera era la que yo iba a decir pero bueno voy a decir algo diferente perfecto pues existe la concientización porque por ejemplo a los niños a los niños pequeños cuando son muy pequeños ya se les puede enseñar que tienen que ahorrar el agua desde pequeños ellos lo que aprenden ellos siempre ya lo mantienen en su vida hasta que crecen entonces si es de pequeños se les enseña a no dejar las llaves mal cerradas a no gastar agua sin sentido y ya es de pequeños así cuando crezcan ya habrá una sociedad que sea más consciente de la importancia del agua o sea porque ya cambiar el pensamiento de un adulto es muy difícil en cambio un niño el si ya puedes cambiar su forma de pensar cuando es pequeño para que en un futuro cuando crezca no no contamine los mares y cuide el agua muy bien Saray muy amable por tu participación hay dos cosas importantes que tú dijiste todo mundo aprende así sea viejito todos aprendemos pero cuando se aprende de más chiquito se vuelve un hábito y cuando tenemos hábitos nos volvemos disciplinados porque sabemos por qué no debemos botar los papeles a la calle porque debemos solamente cerrar porque debemos cerrar constantemente la llave no desperdiciar no bañarnos con tanto tiempo en el baño echándonos agua dejándola caer al piso mientras nos enjabonamos debemos cerrar las llaves entonces todo eso que se están diciendo es perfectísimo para que ustedes caigan en cuenta que el cuidado del agua es absolutamente necesario porque hay mucha gente que se está muriendo de sed y ya no tenemos agua potable aunque tiene un ciclo y vuelve a caer como lluvia se está contaminando porque los ríos por donde debería ir limpia está llevándose hasta los mares sucesivamente y contaminada y llena de plásticos y basura el agua entonces muchos pues se han ido a los ríos o al mar y se encuentran plásticos dice un uy pero ya viene contaminada llena de suciedad llena de cosas que no debe irle el agua muy bien por los niños que han participado otra pregunta profesora no seguimos entonces voy a explicarles el punto número 3 de la guía entonces aparece el siguiente texto que es sobre el agua limpia y saneamiento se titula objetivo 6 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos entonces es un texto muy cortico solo tiene tres parrafitos entonces me gustaría que tres niños o niñas me colaboraran con la lectura entonces la profe les da la palabra está George Gémilis y Matías ay Matías no había hablado dejemos a Matías de primeros de primeras porque yo no había escuchado a Matías quiero escuchar a Matías Ramos Matías ya leo profe lo que está en pantalla sí desde donde dice lee el siguiente texto acerca no sé qué no sé qué no desde el título desde lo que está en rojo sí objetivo 6 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos dice la escasez de agua afecta a más del 40% de la aprobación mundial cifra que crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990 la descreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que queja a todos los continentes se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para el 2050 con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y atequible para todos en el año 2030 es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructuras proporcionadas instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles si queremos si queremos mitigar la escasez del agua es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso como bosques montañas humedales y ríos listo matías muchas gracias entonces niños muy importante es que ustedes lean este texto como les dije es muy corto solo tiene tres párrafos y si ustedes no entienden alguna palabra buscarla en el diccionario si tienen diccionario también en internet pueden buscar un diccionario español y buscan el significado de esas palabras que no comprendan bueno después de este punto aparece una imagen entonces me gustaría que alguno de ustedes me escribiera lo que ve en la imagen más arriba glorita no se ve bien suben ahí esta imagen que estoy señalando entonces alguno de ustedes que me colabore que me escriba que ven en la imagen que está representando levante la mano el que quiera participar por favor Valeria profe el agua limpia y sana y que ves en la imagen que hay acá que ves en esta foto en donde profe ah en la foto si lavando las manos con agua limpia muy bien esa agua se ve limpia se ve pura que puede hacer esa persona con esa agua limpia para que le sirve esa agua reciclarla dime que reciclarla bueno hablé uno solito porque escucho dos personas al mismo tiempo levantamos mano para saber quien está hablando por favor levante la manita había dos personas hablando al tiempo hubo un niño que dijo reciclarla yo quiero saber cómo se recicla el agua Valeria levantó la manita ah Melo Helen Melo también Helen Melo cuéntanos podemos reciclar el agua de varias maneras digamos cuando nos vamos a bañar al enjaonarnos cerrar la llave cuando estamos lavándola los enjaonando los platos cerrar la llave podemos reciclar el agua lluvia no sé el agua de la lavadora y por ejemplo el agua lluvia y la de la lavadora para qué la podríamos utilizar en la casa por lo menos acá donde yo vivo hay una tubería que baja una caneca entonces pues el agua lluvia sale a esa caneca y nosotros tenemos un tanque y la hidrolavadora sube el agua al tanque y pues ya con esa agua podemos no sé echarle al baño lavar el baño limpiar trapear el piso y cosas así perfecto qué buen ejemplo claro hasta en las casas en los apartamentos donde vayan a lavar que hay todavía unas lavadoras que conservan mucha agua en los en los platoncitos pueden no botarla inmediatamente sino llevarla a un balde y conservarla para después colocarla en el baño echarla al baño eso es una forma de reciclar muy bien la niña nos habló de un sistema muy ya muy muy elaborado en la casa de ella que lleva ya por tubería a unas canecas que tienen dispuestas para recolectar el agua que ya han reciclado muy bien excelente así deberíamos hacer todas las casas pero hoy día todavía no existen esos sistemas los están trabajando mucho en los lavaderos de carros que es el mismo agua lavan y dicen uy cómo desperdician agua pues no mire que fui a preguntar porque a mí también se me hacía muy costoso en todo sentido el gasto del agua y ellos dicen que tienen agua donde lavan y con fuerza y potencia para quitar el barro esa agua va por unas tuberías la recolectan nuevamente en otras canecas y después vuelven a reutilizarla volviendo a hacer el mismo proceso ya cuando está demasiado contaminada tratan de hacer decantación que es decantación la decantación consiste en dejar que todo lo que está en el agua se apose en el fondo y solo utilizan la parte de arriba de arriba del agua lo que queda sin contaminación y lo que está abajo lo raspan como si fuera barro eso es lo que hacen los lavaderos de carros pero no sé si todos lo harán así pero me imagino el sistema tiene que ser como se llama vigilado por gente que conoce en el sector para que la gente no desperdicie el agua muy bien muy chévere la explicación de la niña ¿alguna otra pregunta profesora? no seguimos con los puntos 4 y 5 4, 5 y 6 que los va a explicar la profe Claudia bueno en el 4 ahí ven perfectamente ya lo dijimos en el video ya está escrito en la guía solamente es para recordarles lo siguiente este es un enlace de una aplicación del celular tienen que tener solamente daticos o wifi o internet el día que la descarguen en su celular ya cuando está dentro de su celular que está ahí en azulito ese play google store app details esa aplicación la colocan en su celular como búsqueda y la colocan en su celular cuando ya está en su celular no hay no necesitan después internet para usarla esa aplicación utiliza recursos de inglés para aprender sobre vocabulario sobre el alfabeto los números los colores la alimentación los deportes los animales de la granja los animales que vuelan los animales salvajes los pets o sea los que tenemos en las casas los dos domésticos todo ese vocabulario lo tiene ahí pero no lo van a ver todo un día obviamente cuál es la actividad cuando ya tienen en su celular descargada la aplicación van a trabajar solamente o practicar cinco minuticos al día como decía una de las niñas que participó cuando se le enseña a un niño de chiquito lo tiene como hábito después cuando adulto entonces lo que queremos es que ustedes tomen el hábito de que en vez de estar escuchando dos canciones que a veces ni sentimos ni escuchamos sino que está puesto ahí el radio nos ponemos a trabajar en inglés y el cerebro es tan potente que va acumulando va aprendiendo va obteniendo información del medio y recuerda después o sea van aprendiendo vocabulario en inglés hay varias actividades dentro de esa aplicación van a jugar se dirán profe pero si yo la tengo en mi celular esto como se da cuenta si yo trabajo o no trabajo en la aplicación fácil como ya la tenemos las profesoras en nuestro celular sabemos qué materiales hay cómo trabaja la aplicación en el celular entonces sabemos qué palabras deben estar trabajando los niños y qué formas verbales van a trabajar qué formas de oraciones van trabajando entonces cuando les preguntemos a los niños si nos contestan decimos claro ese niño ya sabe ya sabe ya tiene la aplicación ya aprendió vocabulario ya sabe expresarse de alguna manera como lo demuestra la aplicación entonces tenemos varias formas de notar que ustedes están trabajando en la aplicación segundo es indispensable no solamente para que ustedes para que la profesora vea que la niña está trabajando no cualquier persona de su casa puede trabajarlo puede hacerlo puede jugar con esa aplicación y se van dando que se van dando cuenta que jugando con esas palabras que les da la aplicación van aprendiendo sencillamente inglés y el cerebro es tan potente que no nos va diciendo hasta aquí sé no va aprendiendo cada día más y es como los niños pequeñitos no se sabe en qué momento empiezan a hablar de todo y empiezan a pronunciar palabras y dice bueno pero en qué momento aprendieron todo eso pues imagínense que escuchando un año y medio al papá a la mamá y si el niño al año y medio solamente dice ño 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 es porque así le hablaron pero si le hablan le leen escucha televisión escucha radio y escucha a los papás hablar bien el niño al año y medio ya está pronunciando frases completas y eso ocurre con los niños de cualquier edad y con los adultos si estamos escuchando otro idioma todos los días se nos va quedando en el cerebro eso es impresionante cómo el cerebro captura todo lo que nosotros le vamos diciendo y entre más niños pues mejor y ustedes están en la edad privilegiada que pueden estar aprendiendo muy rápido cualquier idioma entonces aprovechen esa edad aprovechen que están desocupados en sus casas obviamente trabajando en todas las guías pero tienen tres semanas para practicar siguiente punto entonces ya el número 5 les mostramos 5 imágenes bien bonitas en esas 5 imágenes son lugares donde está el agua potable donde encontramos agua dulce en nuestro mundo no en todas partes se encuentra agua dulce si ustedes van al mar que clase de agua tienen allá agua salada agua salada para los que ya saben han ido y si no han ido todavía tienen que en algún momento ir a probar ese agua está diarreada entonces no puede uno tomar ese agua porque dice bueno y como una persona que está en el mar en el océano le dio sed y se murió deshidratada y está llena de agua por todos lados pues porque la agua salada deshidrata porque no se puede tomar porque no es apta para el consumo humano porque nos da diarrea porque nos enferma del estómago porque tiene otras bacterias que no necesitamos etcétera entonces el agua potable que se puede tomar es muy escasa en la naturaleza y si vamos dañando y con el cambio global que se están deshielando los polos los glaciares entonces menos vamos a tener agua reservada potable para tomar para el consumo si estamos dañando los páramos pues obviamente se van a secar los páramos si el cambio global está haciendo que donde hay nieve se está deshielando pues nos vamos a quedar más rápido sin agua potable entonces una de las enseñanzas de los ODS que estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible es que a partir de esos ODS es enseñar a los niños qué deben hacer cómo deben cuidar su planeta porque no es ilimitado nuestro planeta sí es limitado nuestro planeta sí se acaba se agota se contamina y cuando vamos a ver es muy costoso descontaminar las cosas y casi de demasiado tendríamos que hacer y esperar mucho tiempo porque ustedes han visto que una bolsa dura hasta 100 años para 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 volver a ser de la naturaleza ¿cierto? para descomponerse para volver a tener los minerales dentro de la tierra entonces sería mucho tiempo que tendríamos que esperar a que las cosas cambien por sí solas nos toca ayudar al planeta o si no nos vamos a quedar sin planeta pues como estamos aprendiendo inglés y vamos a aprender a hacer frases y vamos a hablar en otro idioma ya tenemos varias oportunidades aquí dicen cinco palabras river lagoon pudor glacial lake entonces ustedes solamente van a colocar si lo saben hay unos muy fáciles porque se parecen mucho a español hay otros más difíciles buscan en el diccionario puede ser diccionario físico que tengan en casa o utilizan la google translator que es el traductor y ahí pueden buscar las palabritas y colocan donde corresponde cada imagen según la palabra y abajo les pedimos frasecitas entonces si el niño tiene digamos va a decir algo sobre los glaciales sobre el río sobre el lago pues dice algo sobre el cuidado del agua potable ¿listo? niños ¿estamos ahí o ya los dormí? tengo voz seductora y los dormí Claudia hablando estudiantes ¿están ahí? ¿me escucharon? sí señora sí se despertaron qué bien bueno entonces la guía tiene tres semanas la primera semana está hasta el punto número cinco y hasta ahí deben entregar esta semanita que hasta el domingo recibimos y por favor se conectan ah tenemos un sexto perdón sí Glorita gracias por recordarme que nos falta un sexto punto dice acá que tuvimos esa guía en el primer periodo del tesoro de Quilcacé y aquí dice el punto seis lee la instrucción y la introducción y la leyenda del tesoro de Quilcacé verás que mencionan ríos y charcos dibuja el mapa del departamento del Cauca que está aquí en la guía pero la van a dibujar en su cuaderno y ubican los principales ríos que se encuentran dentro de las dentro de la guía del tesoro de Quilcacé porque ahí hablan específicamente de unos lagos y de unos ríos del tesoro de Quilcacé en el Cauca entonces ustedes van a decir ah más o menos pasa por acá por aquí pasa porque aquí dice esto lo otro lo van a ubicar bueno eso lo leímos estas estas leyendas y todo esto que leímos el semestre pasado el año pasado en el tesoro de Quilcacé está en la guía que tuvimos el año pasado pero también está en la página del colegio Red Pez dice ay profe pero dónde la consigo allá está en la página en la guía también salen esas leyendas y la guía 2 que tenemos del semestre pasado del primer periodo ahí están las leyendas entonces mire que en todas partes está no pueden decir ay pero dónde las encontramos no porque ya las tenemos en la guía número 2 y en la página de Red Pez y como la guía 2 está en YouTube también la encuentran en YouTube allá está todo entonces no hay pérdida leen y ubican los ríos dentro del mapa del Cauca que lo van a hacer en su cuaderno y mapita y hacen los ríos el mapa aquí está en azul pero lo pueden hacer de otro color en su cuaderno y los ríos que sean azulitos o de otro color el color que quieran bueno hasta ahí hay dudas chicos no señora ya ha entendido hasta dónde deben hacer la primera semanita entregan hasta el domingo estos cuatro días pueden hacerla no tienen muchas materias solamente sociales inglés y español no tienen más materias por hacer y son pequeños los puntos son seis punticos de inglés como y ética y ética también y son poquitas las guías son pequeñitas y poquitos puntos seis punticos y bien explicados no hay problema entonces ya saben qué deben hacer estamos a 15 minutos ya de terminar alguna duda quieren expresar algo contarnos algo porque estamos trabajando por ejemplo los ODS lo han visto en otras materias objetivos de desarrollo sostenible en qué otros materiales los han visto en sociales en español y en sociales y están viendo el mismo ODS que nosotros el número seis del agua limpia sí profe en qué material lo están viendo en español en español y también en sociales sociales 4, 5 y 6 en sociales ¿cuáles están trabajando? en sociales estamos trabajando en 4, 5 y 6 ah mire ampliaron en sociales están ampliando muchísimo perfecto porque les ayuda muchísimo para lo que estamos trabajando también nosotros entonces van a tener más información más reflexión y mucho más vocabulario para expresarse mire que todo lo que hagan acá en español lo deben traducir a inglés debe ser en los dos idiomas para que vayan relacionando los dos idiomas y ven lo fácil y sencillo que es expresar las mismas ideas en dos idiomas distintos entonces también van a practicar muchísimo en la página en la aplicación para que recuerden mucho más vocabulario bueno entonces tenemos que responder las preguntas en español y en inglés o también las preguntas en español y en inglés para ver si piensan lo mismo porque uno a veces como no los tiene en presencia uno les dice ¿qué querías decir? entonces uno mira si lo que dijo en español corresponde a lo que dijo en inglés es la única forma de verlos como no nos vamos a encontrar personalmente pues tenemos la evidencia en lo escrito que tienen una frase hecha en inglés o en español o unas ideas en español y que sean las mismas que van a decir en inglés a ver si las dijeron bien o pusieron la palabra que no era pusieron la oración como no era etcétera y uno ahí les va colaborando para contarles cómo se dice bueno alguna pregunta alguna duda algo quieren decir expresar sí niños o sea tengamos en cuenta que se explicó seis puntos de pronto si no entendieron alguno nos pueden preguntar en este momento ¿profe? las palabras para señalar el mapa hay que poner en inglés no no porque tú tienes que poner los nombres de los ríos entonces esos si vienen en español simplemente tú investigas en internet en un atlas en un mapa del cauca y vas lo que comentó la profe vas a dibujar el mapa en el cuaderno pero pues lógicamente los nombres si van a venir en español porque son nombres propios de los ríos eso es algo muy importante los nombres propios casi nunca se traducen los nombres propios quedan igualitos entonces hay personas que le colocan a los niños nombres en inglés por ejemplo he visto aquí varios nombres Matthew Matthew es Matías entonces hay personas que le ponen Matthew a la persona no Matías Elizabeth a veces es Beth ah bueno es Beth sabe de aquí pero es parecido Eric como es la traducción de Eric bueno es niño pero a veces es la niña no Lady Lady significa dama mujer y le pusieron Lady a la niña Melody Melody es Melodía y así hay algunos nombres que les colocan a las niñas que ya están en inglés pero pero casi siempre los nombres se dejan tal cual se les coloca a las personas por ejemplo John John Paul Juan y Pablo John Paul John y Juan Pablo entonces ya sabemos que son nombres que les han colocado en inglés pero se les deja igual como los como los tienen venga a ver estoy mirando aquí los nombres ah bueno hay un nombre aquí por ejemplo en español Valeria como sería en inglés ¿lo han escuchado? Valeria ¿tú has escuchado tu nombre en inglés? sí profe ¿cuál es? Valery Valery muy bien exactamente y mira que puedes llamarse Valery o Valery les dejamos los nombres como se como se los colocaron desde el principio no se los traducimos entonces así pasa con los ríos se los pueden haber colocado en lenguas indígenas y pueden ser de origen indígena los nombres por ejemplo aquí tenemos un pueblito muy cercano a Bogotá al norte que se llama Chía alguien sabe qué quiere decir Chía y eso es en lengua indígena alguien sabe qué significa Chía al norte de Bogotá qué significa esa palabra y es en Muisca alguien ha ido a Chía ha visto el parque principal de Chía uno pequeñito que queda en el centro donde hay un lago de los chicos que tenemos aquí alguno ha ido a Chía al parque les voy a contar que hay unas mujeres que están empujando medias lunas y Chía quiere decir luna en el lenguaje indígena entonces nosotros no le decimos a ese pueblo luna le decimos Chía entonces respetamos que las personas que lo bautizaron de ese nombre le vamos a decir de la misma manera como lo bautizaron entonces eso es lo que queremos aquí en el mapa del Cauca que respeten los nombres y que los pongan ahí como debe ser por donde cruzan los ríos bueno muy bien por las intervenciones porque han aclarado dudas alguien más sí profe yo dime es que en el punto 4 decía que teníamos que instalar una aplicación pero o sea no va lo que uno haga en esa aplicación se registra para dar puntos extras en la guía o o como así es para ir nosotros vamos haciendo preguntas acerca de esa aplicación para ver si ustedes si están manejando la aplicación y uno se da cuenta cuando una persona sabe o no sabe entonces cuando una persona ya sabe los colores en inglés y yo te digo que es yellow que es yellow Sarai amarillo entonces yo ya sé que Sarai sabe colores en inglés pero si yo te pregunto un color y tú no me dices nunca que es pues yo ya sé que la niña no sabe no ha estudiado no conoce los colores y están en el séptimo pero ya te pregunto un color y tú sabes qué color es entonces así uno sabe que los niños conocen vocabulario cuando uno les pregunta de palabritas así sueltas y dicen los niños eso es tal cosa porque ya sabe uno que se han ensayado practicado y estudiado ¿si ves? ah bueno gracias profe bueno muy bien muy bien por las preguntas ¿alguien más? ah Cherelin como que acabo de llegar se vuelve a salir profesora Glorita ya registró los niños bajo la lista sí bueno muchas gracias entonces son las 5 y 22 les doy muchas gracias por haber asistido es hasta las 5 y media pero tenemos ahorita otra reunión mientras cerramos esta y abrimos la otra nos demoramos más de 5 minuticos entonces les agradezco por haber asistido recuerden que nos vemos los miércoles a las 3.30 de la tarde hasta las 5 y 30 entonces nos vemos el próximo miércoles e inviten a sus compañeritos que no han asistido y muchas gracias por haber venido goodbye my friends goodbye my friends goodbye ¿Me dijo señor o señor? ¿Te dijeron goodbye señor? ¿Escuché señor o señor? No sé, cuando dije gracias. ¿Tú qué escuchaste? Igual quedó grabado. Bueno, que estén muy bien, mis niños. Acabo de, estoy aquí diciendo que no más detener la grabación para que vaya guardando, que también se demora en guardar.